Bienvenidos una vez más al príncipe de Persia, las arenas del trono, eso es todo, las dos tronos. Decidí no salirme de nada y seguir grabando el siguiente capítulo de Lago Lago. El príncipe, encerrado en un edificio en llave sin poder salir, lo siento por vos. Ya lo veis, es una trampa. ¿Os dais cuenta de lo que ocurre cuando intentáis ayudar a la gente? Morís. ¡Nos han encerrado aquí! ¿Por qué se ha salido ardiendo? ¡Auxilio! ¡Por favor, auxilio! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Por favor, si no te da la forma de sacarlo! Oh, padre, guiadme, prestadme vuestra fuerza. ¿A dónde habéis ido? Tu boca está bien muerto. Oh, padre. ¿Y tú? Un momento, eso es. ¿Dónde está la maquinaria que controla este transporte? ¡Rápido, por favor! ¡No queda mucho tiempo! ¡Encima de nosotros! ¡Las escaleras están quemadas! ¡Jamás lograré llegar! ¡Ja! 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 ¿Cómo que no se sube así, normal? Ok, corre. Ok, corre. Corre otra vez. Ok, digo, ¿para qué me bajé? ¿No? ¿No? ¿Llego? ¿Qué rayas? Ok, ¿de aquí qué? O sea, ya vengo, ¿no? Esto me dice que tengo que llegar ahí, pero... ¿Cómo? ¡Vamos! ¿Por qué tengo arenas infinitas? ¿Por qué tengo arenas infinitas? ¡Qué extraño! ¡Tengo arenas infinitas! ¡Llevan los bogazos! 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 Ok, ¿de aquí a dónde? Ah, de aquí abajo. Oye, ¿un ninja gaiden? ¿O caída a tu muerte segura? ¿Más ninja gaiden? No. Es irse así. Salta la viga. Bien, primer mecanismo. Ah, sirve para mover al papá. Creí que solo iba a ser un cuarto de vuelta. ¿Y qué? ¿Ahora sí? Ah, ok, ok, ok. Ya vi lo que es este mecanismo. Cambia la flecha que está allá arriba. ¡Oh, damn! ¿Esto qué es? ¿Movimiento? Ok, entonces el de enfrente debe ser rotación. En serio, si te lo sabes contar al principio de parcia, quitas todas las columnas, vigas y todo. Lo dejas en un cuarto totalmente plano con picos en la pared. ¿Rotas? Sí rota, sí, ¿verdad? Digo, sí pasa así. Ok. Esto es el clásico caminale hacia el otro lado del cuarto para poder seguir avanzando en tu puzle. Ok, no me mate. No llevamos ni cinco minutos de video y este ya está avanzando muy bien. Ah, tal vez no tanto. Mirámosle otra vueltecita. ¡No manches! ¡Shhh! Mira, me puedo subir en mi papá. ¡Uy! ¿En serio podría subir de aquí hasta acá? ¡Qué triste es la existencia de este príncipe! ¡Jua! 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 En serio, Conrano no se fija. Ah, rotación, ¿verdad? ¡Rotación! ¡Jua! 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 Parece que no se atoró con nada, ¿verdad? Venga, vamos a moverla. ¡Genial! ¿Y si lo hago otra vez? ¡Jua! 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 ¿Para qué pasar? No, ya vi por qué. ¿Y ahora... ¿La rotación me sirve? ¡O tengo que ponerla hacia el otro lado! ¡Uhhh! ¡Chala! ¡Jua! ¡Ahora! ¡Jua! ¡Jua! Creo que voy a tener que hacerlo... Hacerlo regresar. Sí, ¿no? Porque esta cosa no va a poder pasar con esa columna de ahí. Ajá. O tal vez sí. ¿Te hago avanzar? No, no va a avanzar. Entonces sí hay que hacerlo para atrás para que rate. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Eso es. Lo echas para atrás. Voy a sentar otra rotación y creo que ya lo puedo tirar directo hacia enfrente. Creo que la rotación está bien, ¿no? Sí, 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 sí. Bien. ¡Jua! ¡Doy! Dije ¡Jua! Ok. Ahora, cárguese la puerta. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Creo que debí haberlo acomodado primero. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Genial. Dime qué vas a pagar. ¡No te tores! Se va a atorar, ¿verdad? ¡Fach! No, creo que me iré por arriba. Tengo que arratarlo hacia la derecha. Creo que está bien, ¿no? ¡Qué raro! ¡Uy! ¡Se rota, se rota, se rota, se rota, se rota! Genial. ¡Sube, demonios! El príncipe lo tiene a todo. Acrobacias, puzles, acción, romance, misterio. Y bestias de arena. ¡Venga! ¡Hacia el frente, padre! Y ahora hay que girarlo para que vaya de frente. Y de arriba de la puerta con su plaquita rara que tiene en la mano. Ok, ahora lo hacemos girar del otro lado porque si gira de la forma original se va a tener que dar una vueltecísima. ¡Genial! ¿No sé qué clase de mecánico inventaron los persas para mover cosas tan gigantes de maneras tan precisas? Pero, oye, ¿dónde están sus libros de conocimiento? Yo los quiero ver. ¡No manches! Bien, no me maté con la lámpara o lo que sea esa cosa. ¡El anciano! ¡El príncipe de Persia! ¡Me alegra veros a salvo! ¡El mismo anciano que le dijo que no fuera a salvarse del Dajaka! Si os tenéis que ir, continuaremos todo desde aquí. Ah, sí, quiero salvar porque los... ...podrían ser que quede aquí la próxima. ¡Voyos son peligrosos! Creo que estáis yendo demasiado lejos con esto de ser un héroe. Ya habéis salvado a los ciudadanos. ¡Tú cállate! ¡Salto! ¡Volador! ¡Oh, demonios! ¡Odio esta parte! Bien, me lo cargué ¡Uh! Derecha, 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 ¿verdad? ¡Uy, mucielaguitos, malditos! ¡Jamás! ¡Nunca seré uno de los de ustedes! ¡Salto, volador! ¡Corre! ¡No, Van Damme! ¡Uh! ¡Shh! ¡Fuuu! ¡Me van a pegar! ¡Pah! Sí, de eso me acordaba ¡Nooo! ¡Pobres caballos! ¡Uuuh! ¡Oh! ¿Otra vez pasamos por barricadas? ¡Muere! 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 ¡Sáltame! ¡Toma tú! ¡Y toma tú! ¡Salta! ¡Uy! ¿Lo voy a hacer a la primera? ¡Uy! ¡Las ruedas ya están todas desalineadas! ¡No! ¡No lo voy a hacer a la primera! ¡No lo voy a hacer así! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Solo porque tomé una decisión equivocada ¡Aca! a la lucha el sujeto es transparente hay son dos sujetones de acuerdo lo admito no me esperaba eso ay no ya me acordé de esta parte estos enemigos son difíciles hay que repetir mucho si la reglas tienes que repetir mucho ok primero el de lucha me van a mantener en posición el sándwich debo de moverme la hora concentraos en el que blanco espada lo dices por eso no puedo ralentizar mientras lo golpeo que munga ok hay que hacer esto con calmita genial es atacar al de la espada y esperar a que te ataque el del hacha por qué suena el palpito del corazón si no está la matanza rápida no 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 voy a tener que repetir la verdad no no está quizás ese ay bueno mi última arena demonios ay lo malo es que hay que repetirlo todo o solo la pelea yo me acuerdo que era todo pero tal vez solo sea la pelea sí, solo para la pelea pero no me puedo saltar esto ah, ya recuerdo porque veía mucho esta cinemática pero no te la puedes saltar de acuerdo lo admito no me esperaba eso ok vamos una vez más concentraos en el que blanco de la espada demonios huy, le doy la espada mientras golpeas al otro eso fue mucha vida aún así me pegaron no me di cuenta que en un momento perdí tanta vida nooo, eso casi me pega eso me pegó lo estoy poniéndome tenso no, 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 no monidos aquí vamos otra vez me lleva la que me trajo doble demonios hasta ahí vas muerto estoy atrapando un bucle de muerte sí otra vez y me sigo siendo golpeado por el fuego lo siento en el control uy, eso se va a poner largo uy se mataron los audífonos de acuerdo lo admito no me esperaba eso uy, 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 uy concentraos en el que blanco de la espada ¿por qué no es así de fácil toda la pelea? no, uy, uy uy, uy, uy Calma, calma No, 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 no Corre, corre, delfeo Bien Aquí es cuando las cosas se ponen feas Demonios, tengo que moverme Corre, 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 corre Dale, dale, dale Uy, estoy jugando como si supiera Corre Vengan acá Venga Ah, eso me pegó Quiero recuperar esa vida No, que tanto Uy, si le di Y eso que me adelanté Ya se acabó esto, ya se acabó esto Farah Parece que elegí buen momento para regresar Gracias Habéis tenido suerte Vámonos Abrásala Seguro que hay más de camino Eso es todo Ya vamos a llegar, ¿no? La mano se le ve gris Corre Corre ¡Corre! 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 Esta puerta está bien chida Ya me acordé No, 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 no ¡No! ¡Hazla más al Príncipe de Persia! Nunca habíamos conocido un héroe igual Seis salvados a la gente de esta ciudad, y por ello nosotros vamos a devolveros el favor. Y eso es todo. Si hubieran hecho esto en una película hubiera estado totalmente genial. No podéis matar a estas criaturas, pero si ralentizarlas. Adelante príncipe, id por el visil y acabad con él, que esta pesadilla llegue a su fin. Ah si, por si no lo recuerdan, no puedes matar a un monstruo de arena sin... Más bien, a una persona convertida en un monstruo de arena sin la daga del tiempo. Eso lo establecieron muy bien en el primero. En el segundo se supone que son criaturas de arena pura, además el sujeto trae el... De nuevo separados. Pronto estaré con vos, tengo que encontrar la forma de abrir esta puerta. No, ¿y por qué se transforma justo ahora? No, a las tipas hay que darles cadenazos. No, a las tipas hay que darles cadenazos. Así es como el pueblo de Persia defiende a su príncipe, después de haberle salvado la vida. Vale. No, 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 no. Eso esparte tela. Ah, muere, dije Genial Para 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 No puedo subir por aquí Pero por aquí sí ¿What? Ah Bien, soy yo una vez más ¿Cómo se nota que el príncipe oscuro Es el que está hecho para El combate cuerpo a cuerpo Y no El príncipe normal Que es el del sigilo Ahora, si no les molesta ¿Me darían un punto de salvamento? Espero que me den un punto de salvamento Llegaba así Bueno, pues aquí lo vamos a dejar Como siempre ya saben Aquí va a estar todo en la pantalla Nos vemos en el siguiente capítulo Y corten Tienes un punto de salvamento